¡Dame el libro! ¡Hija, voy por ti! ¡Feliz cumpleaños, Britney! ¡Woo! ¿Qué es esto? ¡Feliz cumpleaños, mi sol de verano! ¡Oh, no! ¡Empaque inmediatamente! ¡Te vas a la villa de estaciones para dominar tus poderes! ¡Date prisa! ¿Qué esperas? ¡Mamá! ¡No quiero vivir en la villa de las estaciones! ¿Por qué no tuve la fuerza del verano como tú? ¿Qué vas a ir, dije? ¡No necesito una hija de invierno como tú! ¡Mamá, no! ¡No quiero que nadie sepa que tú eres mi hija! ¡Desde hoy esta es tu casa! ¡Mamá, no me dejes! ¡No quiero estar aquí! Les doy la bienvenida a los estudiantes de la villa de las estaciones. Ahora, el caldero mágico definirá qué estudiantes vivirán en el lado oscuro de la villa y quién vivirá en el lado luminoso de la villa. ¿Ya? ¡Silencio! ¿Y para qué es necesario hacer todo eso? Si ya está más que claro que el invierno y el otoño son estaciones oscuras y la primavera y el verano luminosas. El caldero mágico lo sabe mejor. Así que, empecemos. Condina. ¡Lo sabía! Sara, por favor. Probablemente todos los murciélagos se durmieron. Sara, tú misma tienes que elegir de qué lado te sentarás. Es tu elección ser buena o mala. ¿Pero qué tanto piensas? Ya todos sabemos que ya es otoño. Sara, ven con nosotros ya. ¡Chinquiare! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo es esto posible? ¡Esto no puede ser! Tu lugar es allá. Probablemente no sea un invierno de verdad. Dime, ¿por qué viniste aquí? El invierno no puede vivir con el verano. ¡Eso no lo decides tú! ¡Y tú quítate! ¡Yo dormiré aquí! Ay, ya, no la peles. Es un poco rarita. No entiendes que por su culpa nos vamos a congelar nosotras aquí. Bueno, mi madre se dio por vencida conmigo y nadie me necesita aquí. Pero necesito sobrellevarlo. Y dominar mi fuerza. ¿Por qué hace tanto frío? ¿Y dónde está mi manta? ¡Oh, es a invierno! ¡Sky, levántate! ¿Qué quieres? ¡Déjame dormir! Mira dónde están nuestras mantas. ¡Ah! ¡Qué poca! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué quieres? ¡Ahora lo entenderás! ¡Vate a calentarte en otro lugar! ¡Y déjanos dormir! ¡Ya me tienen harta! ¡Cómo se atreven! ¡Ven! ¿Qué me está pasando? ¿Cómo domino estos poderes? ¿Por qué nuestra Britney es tan infeliz? ¡Dina! ¡Por qué me molestas todo el tiempo! ¡Mejor llevémonos bien! No nos llevamos con gente como tú. Tenemos otras prioridades. Nos gusta burlarnos de toda la gente. ¡Qué molesta es esa Dina! ¡Con su forma de ser! ¡Me hace enojar! ¿Qué les hace pensar que soy buena? ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Loca! Entonces demuestra que eres malvada. Por ejemplo, ¡búrlate de Justin! ¡Buenos días! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? Lo siento, Justin. No quise hacer eso. ¿Quién hizo eso? ¡Fue Britney! ¡Buenos días! ¿Qué? ¡Britney! ¡Ven rápido conmigo a la oficina! ¿Por qué rayos hiciste eso si Britney demostró que no es buena? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque yo soy mala! ¡Y ella solo quiere aparentar serlo! ¡Espera! ¡¿A dónde vas?! ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso, Britney? ¡Es por tu caldero que todos se burlan de mí y no quieren aceptarme! ¿Acaso no entiendes para nada las consecuencias de tu disque bromita inocente? ¿Cómo me tienen harta? ¡A todos me están sermoneando! ¡Ay, Britney, escucha! Si hay demasiada maldad en la villa, entonces se sentirá la penumbra en todos lados. ¿Y a mí qué me importa? ¿Por qué tengo que pensar por los demás? ¡Porque si es liberada, arrastrará a las estaciones a la oscuridad y entonces habrá un frío y oscuridad eternos! ¡Vamos, cállate! ¡No hagas ruido! ¡Nos descubrirán! ¡Quítate! ¡No puedo ver nada! ¿Escuchaste, Teo? ¡Eso es genial! ¿De qué estás hablando? Ven conmigo a mi cuarto y te cuento. ¡Demonios, Tina! ¡Corramos! ¡Hay alguien ahí! ¡Britney! ¡Nadie más debería saber sobre la oscuridad! ¡Podría ser peligroso! ¡Ay, ya! ¡A nadie le importa! ¡Ya me tengo que ir! ¡No olvides mis palabras! ¡Ah, sí! ¡Está mucho mejor! ¡Oh, hace mucho frío aquí! ¡Parece que después de todo, el invierno y el otoño no pueden convivir! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, al menos sirve de algo este frío. ¡Dina! ¡Dina! ¡Oye, ¿por qué decidiste descansar en el suelo? ¡No es gracioso! ¡Y de hecho, vine a contarles mi plan! ¿De qué estás hablando? ¡Queremos desatar la penumbra! ¡Causarle frío y oscuridad a todos! ¡Te invitamos a estar de nuestro lado! ¡Como si tuviera elección! ¡Genial! ¿Y qué se necesita para esto? ¡Sí! ¡Sólo presiona a Britney para que ella haga cosas malas! ¿Y cómo podemos hacer eso? ¡Tendrás que enamorar a Britney y así estará con nosotros! ¡Claro que puedo hacer eso! ¡Pues muy bien! ¡Vámonos! ¡Hasta luego, Sara! ¡Ya no puedo más! ¡Esta Dina me está volviendo loca! ¡Tengo que detenerla! No sé qué tal si invito a salir a Britney. ¡Oh! ¡Tengo una idea! Oye, ten más cuidado, hermosa. Gracias. Me salvaste. Tú, ¿en serio eres tan hermosa? ¿Te gustaría tener una cita conmigo? ¡Sí! ¡Vale! Entonces, nos vemos en el café. ¡Guau! ¡Qué guapo es! ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¿Qué estás haciendo? Tenías una abeja en tu camisa. ¿De acuerdo? ¿Qué fue eso? ¿Cómo Britney pudo quemar la ropa de Theo? Tengo que pedirle ayuda a Skye y a Honey. ¿Cómo se puede insultar a alguien tan pequeño? ¿Qué dices? Sí, sí. Es una sinvergüenza. ¿Qué? ¿Ya te volviste loca? ¿Estás hablando con los pájaros? ¿Y ella qué hace aquí? Skye, Honey, la villa de las estaciones está en peligro. ¿Qué estás inventando? ¿Qué estás inventando? Vete de aquí. No nos bloquees el sol. Britney ya está perdidamente enamorada de mí. Sí, ahorita nos veremos en un café y así Britney ya será mía. Pero para que ella siga siendo malvada necesitamos lanzarle un hechizo. Así que iré a la biblioteca y lo encontraré. Y muy pronto esta villa se llenará de maldad y ya no habrá buenas estaciones. Dina, quizás si no deberíamos hacer eso. Ya, vete con Britney o llegarás tarde. Yo misma me encargaré de la oscuridad. ¿Así que estabas diciendo la verdad? ¿Y por qué mentiría? Tenemos que separarnos. Intentemos detener a Dina. Y yo no dejaré que Theo arrastre a Britney al lado oscuro. Maldita sea, voy a llegar tarde. ¡Oye, ten cuidado! ¡Oh, lo siento! ¡No me di cuenta! ¡Brickney, tienes que saber algo! ¡Téo, es un patán! ¿Por qué él está saliendo contigo y conmigo al mismo tiempo? Creo que deberías batearlo. ¿Qué geladas dices? Obvio no te creo. ¡Téo, no es así! ¡Oh! ¡Ok! ¡Hey, hola, nena! ¡Téo, ¿por qué llegaste tarde? Te he estado esperando por mucho tiempo. Bueno, es que Justin me invitó a ir con él. ¡Oh, pizza! Ahorita tendrás tu pizza. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, agua, agua! ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 ¡Maldita sea! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Cómo pica! ¡Eso te mereces! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Cómo deberías saberlo? ¡Ay, pero qué calor! ¡Oh! ¡Qué maldito! ¿Me estás engañando? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿De dónde sacaste eso? ¡Ah! ¡Aguita! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Logré pelearlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, bueno! ¿Dónde está este maldito libro de hechizos? ¡Oh! ¡Pámonos! ¡La oscuridad no puede esperar! ¡Oscuridad! ¡Oh, no! ¡Encontró el libro! ¡Hay que quitárselo a escondidas! ¡Oscuridad! ¡Un libro de las penumbras! ¡Ah! ¿Y de dónde saco la llave? ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontería guardar el libro con la llave! ¡Oh! 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 ¡No lo conseguirás! ¡Dame el libro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es mío! ¡Déjalo ir! ¡Claro que no! ¡No hay nada aquí! ¡No hay nada aquí! ¡Oh! ¡Tengo que contarle a Teo! ¿Dónde está Britney? ¡Te siento en algún lugar cerca! ¿Brigney? ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¡Estás hirviendo! ¡Me estoy quemando! ¡Mi fuerza está aumentando! ¡Sal del refrigerador! ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Mi madre es verano y yo tengo la fuerza del invierno! ¡Ella me vino a dejar aquí porque me odia y no quiere verme! ¡Pero no llores! ¡Seguro que te quiere mucho! ¡No! ¡Pero aún así la extraño mucho! ¡Rigney! ¡Necesitas calmarte, por favor! ¡Tenemos problemas más graves! ¡Teo y Dina están planeando llenar la villa de las estaciones de penumbra! ¡Oh, no! ¿Cómo es eso posible? ¡No me he vuelto mala! ¡Vamos a la biblioteca con las chicas! ¡En el camino te cuento todo, ¿ok? ¡Chicas! ¡Despiértanse! ¿Qué pasó? No recuerdo. ¡Ay, ya recordé! ¡La oscuridad nos quitó la fuerza! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡Debemos ir con el señor Justin! ¡Él nos dirá qué hacer! ¡Vamos, rápido! ¡No podemos! ¡No tenemos suficiente fuerza! ¡Pero te ayudaremos! Será mejor que ustedes vayan rápido. Nosotros podemos arreglarnoslas. ¡Ay! 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 ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Eso no está bien! ¡Señor Justin! ¡Dina encontró el libro que contenía la oscuridad! ¡Sí! ¡Y el libro tomó los poderes de Hana y Skye! ¡Oh, no! ¡Ya valió todo! ¡La oscuridad se lo tragará todo! ¡Hay que detenerla antes de que sea demasiado tarde! ¿Pero cómo? Solo hay una persona que puede detener todo este desastre. Y es Stacy. ¿Mi mamá? ¡Sí! ¡Fueron Stacy y tu padre! ¡Quiénes una vez encerraron la oscuridad de Eric en el libro! ¡Oh, no! ¡No le pediré ayuda a mi madre! ¡Ella me abandonó! ¡Puedo manejarlo sola! ¡Sara, corre y ve por ella! ¡Mientras yo llamaré a Stacy! ¡Te estoy buscando por todos lados y tú estás aquí aplastado como si nada! ¡Ya déjame! Estoy cansado de todo y quiero descansar. Y de hecho, no entiendo por qué tengo que obligar a Britney a ser malvada. ¡Ya no hace falta! ¡Encontré el libro de la tristeza! ¡Pero me quita todas las fuerzas! ¡No sé cómo manejarlo! ¡Ah, bueno! ¡Yo me encargaré de él entonces! ¡La voy a romper en pedazos de hielo! ¡Ja! 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 ¡Ja Déjame ayudarte No hay tiempo, mejor encuentra a Dina Están bastante débiles, las llevaré a la habitación y entonces te alcanzo Te llamaré cuando la encuentre ¿Cómo es que termino aquí? Tengo que esconderme ¿Pero qué hice? Si no me das más fuerzas, entonces me quedaré con las tuyas ¿Y de dónde consigo esos poderes? Dina, dame ese libro Sara, si no ayudo a la oscuridad, me quitará todas mis fuerzas ¡No tanto, no lo hagas! ¡No! ¡No me rendiré! Lo siento, Sara ¡Oh, no! ¡Te destruiré! ¡Te destruiré! ¡Hace tanto tiempo que no respiraba este aire! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sara! ¡El malvado Eric se salió del libro! ¡Tienes que detenerlo! ¡Lo venceré! ¡Oh, no! ¡No llegué a tiempo! ¡Hija, voy por ti! ¡Oh, Britney! ¡Qué bueno que viniste! ¡Eric ya anda suelto! ¡Les quitó las fuerzas a todos! ¡Oh, tenemos que detenerlo! Porque si no, desatará toda la oscuridad del lago en la tierra ¡Mamá! ¿Usted por qué la llamó? Porque ustedes tienen que hablar Pero dense prisa Estaré esperándolas junto al lago ¡Hija! Discúlpame, solo quería protegerte ¡Tú me abandonaste! Tienes los poderes del invierno y del verano Y tenías que aprender a controlarlos y elegir con cuál quedarte ¡Pero por qué no me lo dijiste! No quería que supieras que tu padre es invierno Y que alguna vez fue él quien se sacrificó para salvarnos ¿Cómo es que hizo eso? Para arrastrar a Eric de vuelta al libro Tuvo que irse con él Pero... Él nos amaba mucho Lo siento, hija Pero esta no es tu pelea ¡Mamá! ¡No me dejes otra vez! ¡No! ¡Esta es mi pelea también! ¡Fuerzas de la oscuridad! ¡Vengan a mí! Tengo que robarle el libro sin que se dé cuenta ¿En serio pensaste que no te notaría? ¡Deja ir a Justin inmediatamente! Pero mira nada más quién vino ¡La mismísima Stacy! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Justine! ¡Léa el hechizo! ¡No puedo aguantar más! ¡Libro de las tinieblas! ¡Deja entrar Stacy! ¡No! ¡Deténgase mamá! ¡No lo hagas! ¡Te amo cariño! ¡No me extrañes! ¡Por fin estaré con tu papi! ¡No! ¡Te voy a destruir! ¡Tú a mí! ¡No puedes vencerme! ¡Malvado! ¡Te ordeno que vuelvas al libro! ¡No! Ahora no saldrás de aquí ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ahí está mi mamá! No llores Desafortunadamente Tu madre No volverá ¡Miren! ¡Esa es nuestra fuerza! ¡Ah! ¿Qué tienes? Ya no quiero vivir en el lado oscuro Ahora quiero estar con ustedes Britney Lo siento demasiado Mi intención no fue ofenderte ¡Teo! ¿Por qué te disculpas con ella? ¡Qué malvada eres Tina! Ahora ya no quiero ser más tu amigo Pues entonces Quédate con este monstruo Britney En realidad me gustas demasiado Pero no creo que podamos estar juntos Porque tú eres verano Pero Tengo dos tipos de poderes Britney Tú puedes elegir ¿Quién quieres ser? En verano y en invierno Pero Si estoy en el invierno Entonces seré malvada Y no quiero No necesariamente Todo esto solo depende de ti Sí Britney Nosotros te queremos mucho Y no nos importa Que te conviertas en una estación fría Entonces me prepararé Y me convertiré en invierno Britney Congela ¡Teo! Él accedió a ayudarte Bueno Oh no ¿En serio otra vez? ¡Espera! ¡Te ayudaré! ¡Felicitaciones Britney! ¡Ahora eres un verdadero invierno! Mi madre y mi padre Estarían orgullosos de mí Finalmente Podremos estar juntos ¡Espera! ¡Nosotras también te queremos felicitar! ¡Estas mariposas son para ti! ¡Wow! Bueno Un poco de nieve no hará daño Britney Discúlpame Seamos amigas Bueno Si ya cambiaste de opinión Porque ahora soy invierno bueno Amigos ¿Qué piensan? ¿El invierno puede ser bueno? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Adiós! ¡Otra! ¡Acción! Estoy oliendo ¿Qué? Dina Ahí está bien Sara ¿Qué iba? ¿De qué hablas? Vamos Ahora sí pareces congelada al 100% Ahorita me encargo de esto Lo voy a romper en pedazos de... Me equivoqué otra vez ¿Y por qué es necesario hacer eso? Si ya está más que claro que el invierno y el otoño son... No, no era eso Ahorita me encargo de esto Ahorita me encargo de esto Ahorita me encargo de esto